iré por ti el punter 07 voy a quitar todos tus amigos tus mundos todo hola amigos super chetadísimos estamos aquí en otro nuevo vídeo en live boat y chicos estamos aquí no tengo un pico de madera un poco de cosas porque un tío hacker estaba matando nos mató muchas veces y yo lo reporte pero no sé qué se hizo y bueno hoy vamos a estar con el tercer episodio de esta serie y bueno chicos tuvimos que empezar otra vez porque ese tío nos quería matar por todos lados así que vamos a hacer nuestra palita vale así buena red vamos a ver hacemos nuestro nuestro palito nuestro palito de piedrita ya estamos en piedra ya estamos en piedra dos o hierro pero como como pero si yo hice mi que peste y que me está está enviando atrás que peste vamos ahora sí sino nuestro poquito y ahora vamos a aplicar este poco de hierro de poco de hierro e eh 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 pero no me diga que fue el otra vez ¿Qué le pasa? Tanto que nos cuesta hacer esto Y viene ese Ese mismo tío a matar, ¿no? Miren eso Miren a ese tío Miren a ese tío ¿Pero qué le pasa? ¡Eh, pero no, hombre! Yo me voy de aquí Ah, es que aquí ya hay un portal Del Nether, ya casi he hecho Este es A ver, aquí no hay Nada ¡Oh! Estos tíos ya están Eh, ¿pero qué te pasa? No me matéis No me matéis Que no me matéis Que no, no Fuera de aquí Fuera de aquí Ah, que no me alcanzas Vamos a ver Oye, sí Vale, 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 vale Lleva un poco de cositas A ver si a él le gusta Le gusta A ver, vamos a entrar A ver, vamos a entrar Para poder hacer nuestra espadita de piedrita Vale Nuestra espadita de piedrita Quiere morir Quiere morir Eh Eh No No me matéis Yo llegué primero Yo llegué primero a Kiketú Fuera de aquí Me voy porque todo el mundo me quiere matar ahora Vamos a ver si podremos hacer Ay, Dios mío Y bueno chicos Ya tenemos nuestra espadita de piedra Para combatir otra vez Contra Ese tío manco Ese tío manco Ey, qué tramposo Este tío está de tramposo Este tío Ey Bueno Si no puedo ir por abajo Si no puedo ir por ningún lado Voy a ir por abajo A la buena O a la mala Si no puedo ir por abajo Pero Deja mi cosa Oye Es que no me dejan No me dejan Vale Hagamos nuestra cosa Aquí Vamos a ver Si Agaramos un poco de muestra Porque de nuevo Nos han quitado Nuestra madre Es que Cada lado que voy Siempre me quieren matar Matar O a ver si encontramos Alguno Esto Oye Si Un poco de algo bueno Ahí desaparece Ahora aquí hay otro cofrecito Buenardo Con algo También Buenardo Y agarramos esto Y 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 se desaparece A ver Donde más podemos encontrar Otro cofrecito Otro cofre A ver Donde lo encontramos Otro cofre Ey Ajá No 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 Una de las cuevas 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 Son venenosas Huyo Y escapo No aquí viene Fuera de aquí No que quiere matarme No Tanto que he trabajado Por eso Bueno bueno No Kripper Bueno chicos Adiós ¿Y ese cofre? Oye Oye Aquí hay otro cofre Bueno 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 No Ah Pero siempre De Otro Creeper Oh pero esos Creepers Le dio Vamos a agarrar Un poco De tierra Para poder Agarrar Otro Y agarrar Y esto Tacos Dice Tacos Vamos a ver Acá hay un cofre Vamos a ver Si en el cofre Hay algo bueno Nada Como siempre Ay Vamos a ver Si encontramos Otro cofre Si Otro cofrecito Bueno Bueno Hierro Bueno 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 Obsidiana también Oye Si Oye Si Oye Si Bueno 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Adiós Es que son los mismos Vamos a ver Si hay otro cofrecito Por aquí Otro cofrecito Por acá Bueno Bueno Hola Ey Es una cruz Es una cruz Tío Es una cruz No Pero Como estamos Hola Como estáis Como estáis Ay Gracias Yo también voy a usar esto Oh no Oh no Ey Me están matando Pero siempre me quitan Mis Siempre me quitan Mis cosas ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Eh Miren Están desapareciendo Bueno amigos Esto ha sido todo Por el video de hoy Suscríbanse a mi canal Y Comenten en este Y Los saludaré en el Siguiente Ay Otra vez me han matado Bueno amigos Espero que os haya gustado Este video Del Tercer episodio Hasta pronto